Yo soy la consentida de la casa. Mis padres me tratan como una princesa y ellos son todo para mí. Mi pasión es la música. Quiero formar una banda y ser famosa. Pero también sueño con encontrar a mi príncipe azul. Todos dicen que tengo el candidato perfecto. Aunque debo confesar que mi corazón suspira por alguien más. ¡Gracias!